Gracias a todos, bienvenidos a la Biblioteca Nacional, esta es su casa. Esta institución tiene la misión de recomendar, conservar y difundir el patrimonio documental costarricense, que está constituido por todo lo que se ha publicado en el país y todo lo que se produce, por ejemplo música, audiovisuales y todo lo que es impreso, guarda periódico, revistas. En los últimos años nos hemos dado la tarea porque las bibliotecas por supuesto que han cambiado su rol, tienen un rol muy cultural, un espacio de socialización, un espacio cultural y educativo. Y la Biblioteca Nacional realiza muchísimas actividades para público de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores. Y muy agradecida con don Faustino, que ha sido un gran apoyo en esta exposición y un gran amigo de la biblioteca. Esperamos que sea la primera de muchas exposiciones más de fotografías. Hemos tenido de fotografía artística y agradecemos muchísimo esta oportunidad y pues también agradecemos a todos ustedes que nos acompañen esta tarde. Y esta, como les reitero, está en su casa. Muchas gracias. Y a todos, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Para mí es un placer y un honor y con muchísimas gracias. Digo, ahí estaremos haciendo otro esfuerzo para que la próxima vean alguna otra cosa extraña del cliente que tengamos. Muchas gracias a todos. Aplaudi. Gracias. 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 Esta foto nada más, estas son todas las que son más diferentes, y igual como esta, eso se hace un poquito, un poquito primero. Esa es fuerza. En la total oscuridad. Esa es la que se tira de la vida. Si, y luego de repente le ponen un papel azul, y luego lo pasan. Entonces, ya le ponen un pequeño, y le ponen un rojo, y le ponen un rojo. Y tenen un rojo. Ajá, para que no se lo haga. Para que no se lo haga. Para que no se lo haga. Entonces, todas, exactamente. Pero, es en la total oscuridad. La más es una... ¿A ver? No es nada de que no se lo haga. Todo, todo, todo. Esto es negro. La mano es... Yo le digo la mano es triste. Nada más que de otra perspectiva. Porque a mí... ¿Sí es? Sí, claro. Sí, es malo que sí, sí. Pero que no tiene la... La gente solo ve así. ¿No? Ya casi es. Paralemos... ¿Aそれ? ¿No? No, no. Agregable. Esta... Esa que... Esa que... Es igual por eso. Si no, no. ¿Esa sí? Igual. Usted lo pasó. Se dan 100 minutos. ¿Vente de fondo para la... Usted tiene más o menos, entre 30... 40 segundos. Para... Usted puede pasarla más de moverla. Porque el camargo no está en movimiento. Porque está en la realidad el camargo. Usted mueve y tienta ahí, la cámara sigue recogiendo unos chitos y ya sabéis, y ya usted tiene gran mía y más tan rusa. Bueno, yo hago más o menos como entre 200 a 300 pruebas, porque me gusta exportar más en los híbridos, me gusta exportar más, hasta donde yo puedo, casi bien más en los híbridos. Sí, es que al final ese cerebro no ocupa los tiempos, el cerebro está, oye, esta mano es una mano duela, puede ser una mano real, no va a atravesar el clavo de una persona, es una mano de hule, pintada y negro, toda pintada y negro. El clavo, es un clavo real de iglesia, que yo encontré en la iglesia de Garagüela cuando el telemoto, que ahora es que cambié algunas cosas, entonces había un sufrir, me lo llevé a la casa, no estaba, sí, yo lo tengo guardado, entonces, es mejor que ese clavo, porque no había un clavo que me superara la dimensión. Y está pintado de negro, todo, todo, y más de un fondo negro, ah, perdón, para que tenga más conocimiento, esta y esta, el fondo, está más o menos a más de metro y medio de distancia. O sea, nunca esto, es más, de hecho, el fondo está aquí, el muñeco está, más o menos a esta distancia, el de vos, y lo atraviesa un tubo que sostiene el muñeco por un lado, por un costado. Porque si usted lo pega al fondo, el muñeco, es mejor, igual, aquí. Esto está, más o menos, está hacia metro y medio de la distancia de, el de vos, y aquí está. Por eso, pues, 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 sí, ahí, para tener un polis. Bueno, eh, ya se ve más o menos, o algo así. Gracias.